Hola que tal, bienvenidos a esta primera emisión de Noticias de Ovaciones TV, hoy es martes 10 de febrero, yo soy Mario Espinosa, vamos a conocer la información más importante acontecida hasta el momento. El día de hoy en la portada de Ovaciones, Neri acompañaría a uno de los dos en la delantera, La Duda, el caso de Matías Buoso y el Guille Franco. Y mientras aquí en México todos nos desgarramos las vestiduras por el Partido México-Estados Unidos, en Columbus, total indiferencia, esta información no se la pierde en la página 5. Por otra parte, de puño y letra de Ana Gabriela Guevara, Deporte y Salud en la página 21, y no se pierde el día de hoy, teléfono rojo por José Ureña, nuevo libro de Espino sobre Felipe Calderón. En información general, el día de hoy, Estado de México, 75 mil millones de pesos en infraestructura, esto lo dice Enrique Peña Nieto, no se pierda la entrevista el día de hoy. Por otra parte, desconoce obispo a las monjas desnudadas, no se pierda la información en la página 8. Mantendrá ejército, combate al crimen, lo dice el general Guillermo Galván Galván. Y en una declaración del hombre más rico, o al menos uno de los más ricos del mundo, Slim, el desempleo es histórico y dice que no quiere ser catastrofista. Esta y más información el día de hoy, en Ovaciones. Y vamos directamente a la información y esta vez la Secretaría de la Defensa Nacional ha dicho que mantendrá la lucha contra el crimen. La Secretaría de la Defensa Nacional llamó a fortalecer la unidad nacional para desterrar el crimen organizado y pidió a los ciudadanos participar a través de la denuncia y no aplicar la justicia por propia mano. En el 96 aniversario de la Marcha de la Lealtad, el titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván, resaltó, nadie nos intimida ni nada nos detendrá. Como aquel 9 de febrero de principios del siglo pasado, con la Marcha de la Lealtad, las Fuerzas Armadas seguiremos escoltando a México. El pasado 29 de enero, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, fueron detenidas dos mujeres, dos monjas. El caso tomó especial relevancia porque policías municipales desnudaron a estas dos. Y el día de ayer, el obispo de Celaya, Lázaro Pérez, dijo que las dos religiosas detenidas y presuntamente desnudadas por policías municipales son farsantes, ladronas y sinvergüenzas. El prelado dijo que Josefina Rivera Mate y Juana Gómez Ángeles engañan a la gente porque se disfrazan de monjas católicas, cuando en realidad pertenecen a un grupo sectario tradicionalista. ¡Ahora sí llegaron las noticias! En esta jornada de la apertura 2006, el campeón vino de atrás para derrotar 2-1 a su archirrival, quien no supo encontrar... Ovaciones, el balance perfecto entre imágenes e información. El empresario Carlos Slim afirmó que la crisis económica mundial provocará el peor desempleo que se haya visto en México desde la década de los 30. Caída del PIB, quiebra de empresas y cierre de comercios. En un foro en la Cámara de Diputados afirmó, Es una situación que va a ser delicada. No quiero ser catastrofista, pero hay que prepararse para prever y no estar viendo las consecuencias después. Y estar llorando, advirtió. Por otra parte, el empresario llamó al gobierno federal a no usar los monopolios del Estado para sustituir la baja recaudación fiscal mediante el aumento de los precios de bienes y servicios como los combustibles. Y vámonos al termómetro ovaciones. A la alza, la compañía automotriz Volkswagen, que en aras de preservar 400 puestos de trabajo, ideó un esquema laboral que prevé descansos obligatorios en forma rotativa, con una remuneración salarial del 50%. A la baja, el Instituto Federal Electoral ahora alega que las televisoras, que el fin de semana no interrumpieron más los eventos deportivos con anuncios electorales, dejaron de transmitir spots en los horarios pactados. Vaya, ¿quién los entiende? Las noticias más importantes de México y el mundo, justo en el momento en que está sucediendo, en los noticieros matutinos y despertino de Ovaciones TV. El Exar Antidrogas Noé Ramírez Mandujano fue enviado el día de ayer al penal federal El Rincón, en Nayarit, donde un juez determinará si lo procesa por su presunta colaboración con el crimen organizado. El juez primero de distrito en Nayarit concedió el pasado viernes a la Subcurcuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada la Orden de Aprehensión contra Mandujano por Delincuencia Organizada y contra la Salud, informó la PGR. Así es la información más importante hasta el momento. Recuerde no perderse la segunda emisión de Noticias de Ovaciones TV con Ayram García. A mi nombre es Amasi y como siempre agradecerle nuevamente su atención. Yo soy Mario Espinosa. Hasta la próxima. Amasi y como siempre agradecerle nuevamente su atención.